Hola a todos, gracias por este nuevo video. Hola a todos, gracias por este video. No es muy importante, pero igual luego si te bajonea los comentarios negativos que recibo en mi canal. Aunque ustedes no lo crean, pues recibo muchos comentarios de gente diciéndome que soy un falso, que soy un mentiroso, que soy un idiota. No sé, que he tratado de fingir que soy japonés o que vivo en Japón cuando no es así. O que doy pena, que soy un idiota, que yo no sé hablar japonés. O sea, me han dicho que soy un idiota, que no debería enseñar japonés porque no tengo, digamos que la... Digamos que un rostro japonés, ¿no? Algo así. Y básicamente es lo que me han dicho, que yo no puedo enseñar un idioma porque no soy nativo de ese país, o sea, en concreto de Japón. Pero bueno, son los comentarios que suelo recibir. Y pues, aunque ustedes no lo crean, pues yo trato de simplemente darles el avión, ese tipo de comentarios. Pero pues, a veces sí, como que llegas a tu casa con todas las ganas del mundo de hacer más videos y te encuentras con esos comentarios. Y así como que dices, ah, ya, ¿por qué los hago, no? Pero bueno, son cosas que pasan. Pero de todos modos, yo voy a tratar de seguir adelante y ponerme al corriente con todos esos videos de japonés que me han estado pidiendo. Creanme que yo leo todos sus comentarios, todas sus peticiones, siempre las leo. Y cuando puedo, pues, les respondo en los comentarios. En fin, pues, es todo por este video. Espero que les haya gustado este gameplay de todas las bajas que hice en esta partida. Como pueden ver, pues, ya no soy tan menso, ya no estoy tan vaca para jugar Halo 5. Pero bueno, ahí si ustedes quieran jugar, echar unas retas, invítenme. Y con gusto, ahí estaré en sus partidas. Digamos, ya sea perdiendo o, pues, ganándoles, ¿no? Como debe de ser un buen juego multiplayer. En fin, yo soy Eric McQuick, gracias por ver este video. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima banda. Mina-san, con el momento correcto, arigatouasai-mashita. Watashi wa Eric McQuick, deshita. Yane.